Emmett Sullivan, juez del Distrito de Colombia, ahí en la capital, en Washington, D.C., ordenó buscar las boletas no entregadas en 12 distritos postales, luego que el servicio postal dijera en la Corte que unas 300 mil boletas que recibió no fueron escaneadas para su entrega y admitió que estaba particularmente preocupado por la entrega de boletas en distritos donde el procesamiento iba lento durante dos días. Incluidos el centro de Pensilvania, Filadelfia y Detroit, los datos presentaban que el servicio postal estaba mostrando que se había procesado el 69% de las boletas en el centro de Pensilvania, el 79% de estas en Filadelfia, el 78% de las boletas en Detroit, 61% en un lugar muy influyente es Atlanta, Georgia, el 74% en el sur de la Florida, un número récord de estadounidenses, votó por correo este año como medida ante la pandemia por el coronavirus. Se teme que cambios recientes en el servicio postal hubieran causado retrasos en el correo y que podrían estos poner en peligro el resultado de las elecciones y, por supuesto, también en peligro a las propias boletas. El servicio postal respondió que no puede cumplir con la orden del juez federal de revisar los centros de procesamiento en busca de votos por correo que no hayan sido entregados. Argumentó que de hacerlo perturbaría sus operaciones durante toda una jornada electoral. Representantes republicanos de Pensilvania demandaron a funcionarios de Montgomery, un condado suburbano cerca de Filadelfia, bajo el argumento que permitieron que se contaran de manera ilegal las boletas electorales ausentes y enviadas por correo antes del día de las elecciones. Kathy Barnett, candidato republicana al Congreso, y Clay Breeze, presidente del Partido Republicano en el condado de Berks, fueron quienes presentaron una demanda ante un tribunal federal en Filadelfia. El recurso también alega que los funcionarios del condado permitieron correcciones en las boletas de algunos votantes. Asimismo, los integrantes del Partido Rojo acusaron al condado de Montgomery de restringir su capacidad para monitorear el recuento al obligar a sus representantes a entrar en un pequeño corral, lo que no les permitía observar de manera adecuada los procedimientos. Se espera que el condado de Montgomery y otros suburbios de Filadelfia favorezcan a Joe Biden, ya que en el 2016 casi el 60% de los votantes de esa región se inclinó por, ustedes se acuerdan, la candidato Hillary Clinton.